I Care High Arms o Yo Mato Gigantes es una película de fantasia del 2017. Esta producción está protagonizada por Madison Wolf, I'm on Hell Pops, Sidney Wade, Rory Jackson y Zoe Saldana, dirigida por Andrew Walterio. Está basada en la novela gráfica del mismo nombre escrita por Joey Kelly y dibujada por Ken Mimura. La película nos cuenta la historia de Bárbara, una adolescente fan de calabotos y dragones que cree en los gigantes y protege a su pueblo del ataque de este. La vida de Bárbara parece normal. Vive con su hermana Karen y sus hermanas en su casa. Ella tiene su santuario y de ahí busca la forma de detener a los gigantes. En la escuela todo parece ir igual. Bárbara ve que sus sellos están intactos. Además de esto, la llegada de una joven llamada Sofía hace que ella tenga a su primera amiga. Es allí cuando le cuenta el secreto y que es una cazadora de gigantes y que para ello posee un arma llamada Kobelewski, dejando a Sofía intrigada y fascinada. Pero será cierto lo que dice Bárbara o solo es un invento de su imaginación. La película es una historia entretenida que nos muestra el crecer de una persona afectada por un gran dolor que iremos descubriendo poco a poco. Allí Bárbara se puede ver como es ayudada por la psicóloga de la escuela, la señorita Moll, pero a pesar de sus intentos algo impide que Bárbara se abre y le cuente la causa de sus dolores. Además de sus problemas son los gigantes, Bárbara tiene que problemas en la escuela por parte de Taylor, la bully de la escuela, en donde veremos más de su dinámica y conoceremos un poco de ella, pero como en su entorno de clase. Lo que me gustó de la película, hay varios elementos. Primero la historia. La historia es una mezcla de fantasía y realidad, dándonos a entender lo imposible de la trama, ya que nos deja intrigados al saber si es posible que eso esté pasando o solamente es fruto de la imaginación de Bárbara. Otra cosa que me gustó también fue el viaje de la madurez, porque vemos a una niña prácticamente con la forma en que se comporta y va con el dolor, con el problema que vemos en la película va avanzando hasta madurar, hasta darse comprender que es una joven, un paso de una niña a un adolescente. En este caso, el catalizador de todo esto es la enfermedad de la mamá. Esto hace que se acepte la muerte como parte natural de la vida, porque vivimos para morir y morimos para vivir. Entonces, esto es lo que también lo que dice. Ella tiene que disfrutar la vida y darte a conocer que a veces no puedes lograr todo lo que quieres, no puedes tener todo lo que quieres. Ella quería la salud de su madre, pero al final no se pudo lograr. Otra cosa que me gustó bastante fueron las actuaciones. El personaje de Bárbara, interpretado por la actriz Bison Wolf, es quien lleva el mayor peso de esta historia. Y además también podemos ver el sufrimiento del personaje y también el deseo que ella posee de poder rotar a los gigantes para proteger a su madre. Aquí también un personaje también es importante porque vemos que es humano, es un personaje que sufre, que muestra dolor, que muestra dudas y que se enfrenta a los personajes, por ejemplo, a personajes que le hacen daño, pero de una manera alegórica. Aquí también, bueno, aparte de eso, también usó la actuación de Soya Saldaña como la señorita Mol, que es la psicóloga, es la persona que ayuda a Bárbara. Sofía, que es prácticamente su mejor amiga, la única amiga que tiene y también le brinda el apoyo, le brinda esa fortaleza que necesita en algunos momentos. Pero, en sí, el peso de la película cae sobre Bárbara. Ahora, también me gustó la música, sobre todo la música occidental, que evoca ciertos sentimientos en algunos momentos. Aparte también me gustó la que le da velocidad en el mismo sentimiento. Y la parte cerca, al final, es muy emotiva, muy triste en algunos momentos. Pero lo que me gustó es la mezcla de sonido para que se pueda sentir más real, sobre todo en los aspectos de la playa, porque en este momento has de sentir un poco más de realidad en las escenas. Otra cosa que es muy buena en la película es la dirección. Hablo del director, porque nos mostró una historia de crecimiento en la cual tiene que madurar ante los rigores de la vida. Usando una, aparte también a fotografía, utilizo mucha, una paleta de colores luminosos para cuando están los humanos y una paleta de color oscuro en los momentos que están con los monstruos, dando una especie de balance, dando un balance exacto en los momentos. Pero sobre todo también para mostrar la diferencia entre los mundos, entre el mundo de los humanos, que a veces puede ser un poco más colorido o más iluminado, y el mundo de los gigantes, en los cuales hay un poco de oscuridad. Y eso es lo que me gusta de la película, que mezcla muy bien los colores. Y hay otro elemento también que me gustó bastante, que son los efectos especiales. Hay que ser sinceros, la película no tiene un gran presupuesto y tampoco tiene grandes efectos, pero los efectos que están presentados en la película son exactos en el momento dado. ¿Por qué? Porque no saturan la historia, no muestran muchos efectos, no muestran grandes cosas, pero al mismo tiempo cuando se debe presentar el gigante, lo presentan de una manera que a veces no tan directa, sino para darles la ilusión de que están allí, no están allí, qué tamaño será, cómo se vuelve a ser su verdadera apariencia, sino mostrar fragmentos del gigante. ¿Para qué? Para despertar la intriga. Y eso me gustó bastante. Y sobre todo me gustó el diseño del gigante final, es decir, el Titán, donde sí vemos un gran diseño y sobre todo a mí me encantó el diseño de Kowielski. No sé, me hice recordar un poco cuando vi el personaje de Bárbara, me hice recordar, vi la versión femenina de Thor, algo así, la versión infantil. Pero esto me gustó mucho, me gustó mucho esa parte. High Kill High Arms es una película que nos muestra la madurez de una persona, aceptando las cosas que nos muestra la vida poco a poco, dolor, muerte, desolación, tristeza, pero también son parte importante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin ella no existe la alegría ni la felicidad ni la vida ni el amor. Es por eso que hay que aceptar eso. Y también el personaje que alcanza una madurez, tanto espiritual y emocional en este caso. Además también me gusta la mezcla entre lo real y lo mágico. ¿Por qué? Porque nos hace recordar que a pesar de todo existen en este mundo tan fantástico que es la imaginación. Y dejándonos la pregunta, ¿podrá ser cierto? ¿Será real? ¿No será real? Entonces eso es lo que nos gusta, nos deja con la idea de que sí, que puede ser real y todo lo que ha pasado a Bárbara ha servido para que su personaje crezca. Y eso es parte de su encanto, eso es lo que nos gusta de la película. Bueno amigos, mi nombre es Artes Amel y espero que les haya gustado mi opinión sobre Yo Mato Gigantes. Nos vemos a la próxima, gracias.